Buscando un linto querer Buscando un linto querer Que se fue un amanecer Por los campos del olvido Caballo cantando por la llanta amor Le pregunto a tu amor Al morirse y al torpeal A la brisa y al palmar Si la laguna es solita Lo vio pasar Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar Caminando solita por el estero Añorando lo que vieron Cantando triste corrido A las orillas del río Cuando en el agua se Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Nadie es que me ha visto llorar Música Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar Música Caminando solita por el estero Añorando lo que quiero Cantando triste corrido A las orillas del río Cuando viene el agua se Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar La música venezolana Raíz de nuestra tierra Venezuela La música venezolana La música venezolana La música venezolana El agua se va a seguir Gracias.